Las elecciones son las fiestas patronales, la fiesta patronal. ¿A quién es honor eso? A San Pedro, San Pedro Apóstol. Y por ejemplo, viendo la plaza, ¿cuáles eran las actividades que hacían anteriormente? Pues aquí otras actividades más que la minería. Sí, no, me refiero a que por ejemplo, fines de semana, no sé, por ejemplo, en San Luis se iban al cine o iban al cine anteriormente. Por ejemplo, ¿cuáles eran las actividades que hacían? Bueno, mira, cuando estuvo la empresa, la American Esmerpil, en la parte de la entrada de allá del pueblo, ahí había un cine que, este, ahí era el medio de diversión de la gente aquí en San Luis, en Pedro. Porque anteriormente, pues, había, no había transporte a San Luis. Y si había, pues, era muy poco, entonces, este, aquí, eran las actividades del cine y las, las de estas festividades que organizaban la escuela, maestros de la escuela, fiestas patrias, todo eso, no sé yo. Y, este, por ejemplo, en la plaza, o sea, ¿cuál era el comercio dentro de la plaza que más era concurrido? Bueno, mira, en la parte, la parte de entrada de aquí, ya estando en la subida que encontraron, en la urina, ahí en toda esa parte, se ponía toda la, la, los estos, los, las personas que traían sus, sus, sus cosechas de, de, de maíz, frijol y todo eso, se ponían ahí, como un tianguis, y ahí era donde la gente compraba, o sea, sustía su, 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 este, su, maíz, su frijol y todo eso. Y, por ejemplo, ahí en la plaza, ¿tenían alguna actividad en sí, por ejemplo, no sé, tocaban algunos músicos o bailaban o algo así? Lo que pasa es que, este, en ese tiempo, cuando yo en la empresa estaba ya, este, ya, este, ya estaba instalada y explotando el mineral, pues entonces la gente empezó, pues no falta quien tocaba un instrumento y así, bueno, entonces se organizó una especie de como banda musical, ¿no? Entonces, la, los, no, 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 este, no estoy seguro, pero eran dos veces a la semana, que la, 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 famosas serenatas, que la gente, por ejemplo, en la, en ese tiempo, este, las chamacas alrededor de la plaza, ya, ya la vieron como se, este, se paseaban, este, y, 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 y los, y los muchachos, los jóvenes, este, a la inversa, entonces los, los, los muchachos llevaban una flor y esa flor se la ofrecían a quienes les gustaba, ¿no? Y si la chamaca le, 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 le gustaba, te recibía la, 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 la flor, entonces ya, era, 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 señas de que había aceptado la, la flor y, y que, pues, había una, y había empezado una relación, pues, desmoviado, bueno, no había otra cosa, y, este, y era la, era la, era la costumbre de aquí de la, y, por ejemplo, veo, solo que hay dos, dos iglesias, ¿cuál de ellas? Por ejemplo, este de aquí, no sé qué, cuál sea el patrónico. Bueno, la, la iglesia patrónica es la de aquel lado. Ah, ok. La verdad, para ser honesto, no sé cuál, yo entiendo que esta fue la primera que se, que se construyó, es la más antigua. Bueno, ¿por qué? Porque, este, este está en honor de San Nicolás Tolentino, que supuestamente era, es el patrón de los mineros. Y aquí está en honor al, este, al, al patrón del pueblo. Ok. Y, por ejemplo, aquí las, a otras escuelas que se encontraban aquí, ¿es la primaria nada más? Sí, sí, nada más la primaria. Y, por ejemplo, el gobierno, este, cuál es, ¿de quién gobernaba? ¿Quién era el legislatario, se conoce? ¿Quién era quién? El presidente municipal. Ah, el presidente municipal, bueno. ¿Cerro de San Pedro no tiene presidencia municipal? Sí. Sí, es el municipio, sí tiene su, lo hemos reconocido como municipio, y este, pues tiene su presidente municipal. ¿Pero no tiene presidencia? Sí, si están, en la parte de atrás de la iglesia, este, caminan hacia, hacia arriba, y lo que está enfrente es el edificio que está enfrente inclusive la mayor seña es la parte alta del edificio ahí tiene una águila y ahí es la presidencia municipal ¿Y anteriormente cómo era el gobierno? ¿O sea, cómo era? ¿Quién era el que lo dirigía? ¿Quién fue el placer? Bueno, mira la verdad me estás pidiendo preguntas donde todavía yo no nací ¿Pero usted de lo que se acuerde si estaba por un presidente municipal? Bueno, sí, pues siempre había un presidente municipal que su periodo son de tres años y sí se iban los que aspiraban a que se promovían como como candidatos para la presidente y este y entonces estudiaban superior de tres años entonces la empresa pues apoyaba mucho a la presidencia para para dar para tener mejoras aquí en el municipio principalmente en la escuela a los chamacos que eran hijos de trabajadores les proporcionaban todo el material y este pues sí más o menos estaba estaba bien ¿Y usted por ejemplo cuando usted llega usted se da cuenta que este por ejemplo en la escuela no sabe que en un momento ya deja de ya no funcionar de ya no de ya no en la escuela bueno mira lo que pasa es que por ejemplo ahorita ahorita la verdad desconozco si hay impunciones de la escuela o no pero hubo un tiempo o a lo mejor todavía cuando ya esto ya tronó todos los chamacos en la edad escolar los mandaban o los mandan no sé a una comunidad que se llama Portesuelo ahí los parece que ahí los llevan a la escuela Hablando de niños por ejemplo ¿qué actividades ellos hacían? por ejemplo ellos ¿qué actividades anteriormente saliendo todo el tiempo se la pasaban en la escuela o oye no hay comoditas solamente aquí estaban ya en edad escolar tenían dos turnos en la mañana eran las 8 de la mañana y salían a las 12 y en la tarde regresaban a este creo a las 2 o a la 1 para salir creo a las 5 o algo así pero eran dos turnos era de pues era toda la primaria hasta sexto año y ahí pues los que más o menos podrían podrían sostener una que se fueran a la ciudad a la secundaria no sé era lo máximo que había ya después ya uno que otro que la universidad eso ya vino después ¿y sabe cuántas personas viven aquí? no 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 mira yo estoy aquí ahorita yo vivo en la ciudad y hoy me vine a pues me vine